¿Qué tal si hablamos hoy del narcotráfico, de las drogas? Un tema peliagudo, complejo, difícil, duro, pero muy real. Y vosotros os merecéis que hablemos, como siempre ha sido y siempre va a ser así, de las cosas de actualidad, por duras que puedan ser. A ver, hace tan solo unas horas que en Barbate se ha producido un hecho luctuoso terrible que ha traído como consecuencia el crimen brutal de dos guardias civiles a manos del narcotráfico. Esto ha levantado una enorme polvareda, como no podía ser de otra manera, pero claro, a uno le resulta curioso y le resulta llamativo y hasta sorprendente que ahora todo el mundo se lleve las manos a la cabeza con un tema que lleva estando ahí desde tiempos, no voy a decir inmemoriales, pero al menos desde que yo nací, sí. Porque de esto vengo oyendo hablar desde que era niño. Y además lo he visto muy de cerca. Porque en Galicia, de la que voy a hablar dentro de unos minutos, en los años 90, aquello era un paraíso para el narcotráfico, aquello era lo que era. Todos nos acordamos del Rosito Miñanco, de los Uviña y de todos esos. Y nos acordamos de operaciones policiales tan importantes como la operación Nécora, por ejemplo. Y bueno, yo que he veraneado prácticamente todos los años de mi vida allí, conozco bien de cerca toda esa historia. He conocido gente que ha estado involucrada en ese mundo y que no han querido hablar públicamente. Pero que sí me han contado muchas cosas relacionadas con todo esto. Eso fue en Galicia en los años 90. Pero es que anteriormente, en los años 70, finales de los 60 y sobre todo los años 70, el País Vasco, Oibuskadi, fue invadida también por esta lacra terrible del narcotráfico, del consumo, que se llevó por delante miles de vidas de mucha gente joven. Ahora en Barbate, en el Estrecho, en la zona de Gibraltar, venimos oyendo desde hace algún tiempo que esta historia se viene repitiendo. Ahora han cambiado la zona, que se sepa, porque hay más de las que nos cuentan. Pero lo cierto y verdad es que este cáncer no solo no se erradica, sino que además parece que cada vez es más fuerte. Queridos amigos de La Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí. Gracias por querer compartir conmigo estos minutos. Y gracias por aportar vuestros comentarios, vuestras experiencias, vuestros conocimientos, siempre que os es posible, a todo cuanto se dice en los vídeos que humildemente hago desde esta plataforma. Por cierto, continúo trabajando en el nuevo proyecto del que os hablé y cuando esté ya finalizado, seréis los primeros en conocerlo. Sí, ahora vemos los noticiarios, los telediarios, las tertulias de tres a cuarto, los voceros mediáticos que saben de todo, que hasta hace cuatro días sabían lo que no estaba escrito sobre el mundo de la agricultura. Ahora parece que han hecho unas oposiciones contra el reloj para ponerse al día en el tema del narcotráfico. Y bueno, dicen algunas cosas que sí son ciertas y dicen otras que se las han contado o les han dicho que digan. Todo esto del mundo del narcotráfico, como he dicho al principio, no es nuevo. Bueno, desgraciadamente España es un país que ha sido punta de entrada de todo este terrible drama que ha sido y sigue siendo el mundo de las drogas. Hemos vivido muchas cosas. Yo recuerdo cuando era pequeño que la primera gran oleada de narcotráfico, la primera gran oleada de consumo a lo bestia de drogas en este país, concretamente de heroína en este caso, fue en Euskadi. Fue a finales de los 60 y principios de los 70, hasta bien acabada esta década. Se ha dicho muchas cosas sobre por qué fue el País Vasco, quién estaba detrás de todo esto y si había algún motivo que fuera más allá de lo que era el mero consumo de drogas por el cual Euskadi estaba siendo pues masacrada en este sentido. El resto del país también, pero fundamentalmente allí. Ahora, llegados a estos puntos, parece como que casi te tengas que esconder y tengas que decir no, no, es que yo no, yo no me tengo que justificar de nada. Yo estoy muy lejos de los postulados de la izquierda de la Berchale. Pero la izquierda de la Berchale ha mantenido siempre, desde hace décadas, que la introducción de la heroína en Euskadi fue una operación en la que estuvo involucrada involucrado el Estado para reducir y prácticamente aniquilar gran parte del pueblo vasco, de la juventud vasca que era la más rebelde que había en este país. El paro, la falta de esperanza, la no existencia de futuro, tantas y tantas cosas que siguen siendo motivos y causas de que esto siga estando vivo. Porque lo mismo que sucedió en aquella época en el País Vasco o en Euskadi está sucediendo ahora en Barbate. Sí, pero es que también pasó en Galicia, mi querida Galicia. Como he dicho antes, conozco gente que estuvo involucrada sobre todo en todo lo que tuvo que ver con el contrabando de tabaco, cuando ir a un pub o a un bar sencillo de aquella zona, pues te encontrabas encima del mostrador montones de cajetillas de Winston americano del mejor. Y todo el mundo que fumaba o le gustaba fumar, pues compraba. todo aquello después cambió. Llegaron los colombianos, llegaron los Escobar & Company y cerraron un acuerdo, ofrecieron a los que traficaban con con el tabaco, pues cambiar de escenario y ganar mucho más dinero. Fue así como los colombianos se introdujeron en Galicia, como machacaron gran parte de la población juvenil de Galicia. Yo he conocido gente que ha muerto hace mucho tiempo como consecuencia de todo eso. y bueno, esta es una historia bien conocida. Es una historia bien conocida. Allí estuvieron durante muchos años, los 90 y muchos años más, todos esos que he nombrado antes, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible que esto hubiera podido ser así? Tenían los mejores medios, más dinero que nadie, las mejores infraestructuras, las mejores lanchas, las últimas del mercado. Y lo que era más importante, queridos amigos, no nos olvidemos de algo que está pasando ahora en Barbate. Contaban con apoyo, una importante, un importante sector de apoyo popular. Es duro lo que estoy diciendo, pero es real. ¿Por qué? Cuando el Estado ha hecho dejación de funciones, cuando hay una zona depauperada, como es la de Barbate hoy, como fue algunas zonas de Galicia en aquellos años y también el País Vasco en su día, cuando la juventud no tiene futuro, cuando se te ofrece por un riesgo mínimo ganar mucho más dinero que el que podrías alcanzar en un año trabajando duro, cuando a gente que yo he conocido se le ha ofrecido simplemente servir de contacto con simples señales en la costa, muy sencillas, se le ha ofrecido 50 veces más dinero que el que podríamos tener estando un año entero fainando en aguas de alta mar como Terranova, como las Malvinas, hay que tenerles muy bien puestos para decir no. Y esto lo saben los narcotraficantes. Y esto lo explotan. Pero los malos que son ellos, que lo son, no son los únicos malos del escenario. ¿Y el Estado qué hace? ¿Qué hace el Estado? ¿Mirar hacia otro sitio? Incluso se han dedicado últimamente, parece ser, tampoco tengo datos muy, 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 muy estudiados sobre este tema, que han incluso desmantelado unidades de élite de la Guardia Civil en la zona del sur, en la zona del estrecho. ¿No podríamos estar hablando de una supuesta connivencia de intereses? ¿Cómo es posible que nadie acabe con la droga ni con el narcotráfico? Cuando en España, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, según, según el propio Estado, en el epígrafe dedicado a las cuentas anuales no financieras de sectores institucionales entre los que incluyen el narcotráfico y la prostitución, nos dicen que en el año 2023 se obtuvieron o se generaron nada más y nada menos que 8.225 millones de euros de ganancia o de mercadeo con el tema del narcotráfico en España. ¿Cómo lo saben? Que cada uno llega a sus propias conclusiones. Voy a recordaros, voy a traeros aquí un dato. ¿Os acordáis de la operación Nécora? Montada por el que fue juez, magistrado, Baltasar Garzón. La operación Nécora montada el día 12 de junio del año 1990. Orquestada desde Madrid, desde donde salió una columna de vehículos de la policía y de la judicatura en dirección a Galicia toda la noche por carretera para hacer la redada más grande que se ha hecho en Galicia durante aquel tiempo y después también. Y sin embargo, pese a todo el secretismo que acompañó la operación Nécora, no se consiguieron todos los objetivos. ¿Sabéis por qué se hizo la operación Nécora? porque ni Garzón ni ninguno de los jueces y altos mandos policiales de la operación Nécora se fiaban de nadie de la policía ni de la guardia civil ubicados en Galicia. De nadie. Por eso tuvieron que hacerlo en secreto desde Madrid por la noche el día 12 de junio del año 1990. ¿Qué quiero decir con esto? A estas alturas de la película el que piense que aquí hay unos malos y unos buenos y unos que son puros y otros que no lo son yo creo que se equivoca de escenario. Aquí más bien o más mal en mayor o en menor medida hay mucha gente involucrada. Mucha. Y gente muy gorda. Esa es la razón por la cual en ningún país del mundo se acaba con el narcotráfico ni con la droga porque interesa mucho mantener este negocio porque interesa mucho porque mueve muchísimo dinero. Muchísimos intereses de carácter político muchísima corrupción muchísimo de todo. Por tanto ahora que se lleva todo el mundo las manos a la cabeza con lo que ha pasado en Barbate que ha sido terrible este doble crimen cometido por estos desalmaos contra dos guardias civiles que hacían su trabajo en unas condiciones mucho peores que en las que trabajan estos delincuentes ahora todo el mundo se lleva las manos a la cabeza cuando esto podía haber sucedido hace mucho tiempo o menos tiempo en cualquier momento. esta es una historia repetida queridos amigos y dentro de dos o tres días encontrarán otra noticia y ya no se acordarán de esta de la misma manera que ya casi no se acuerdan de la de los agricultores claro que por intereses interesa mucho silenciar ocultar ignorar todo esto bueno creo que de momento era lo que quería deciros no es una historia nueva no es una historia que esté o se vaya a acabar yo creo que esto no se va a acabar nunca porque mientras exista la delincuencia mientras existan los estados que son los principales involucrados directa o indirectamente en esta historia mientras existan los poderes económicos y la corrupción a gran escala el narcotráfico y la droga van a seguir pululando y sucesos como el del otro día el del pasado sábado en Barbate se volverán a repetir seguirá muriendo gente la juventud seguirá pues siendo siendo conejía de indias de muchos se utilizó en su día la cocaína se utilizó la nieve ahora se utiliza el fentanilo hace poco se utilizaron y se siguen utilizando las drogas de diseño y todo lo que se quieran inventar porque están por delante de todo y en esto tienen que tener también químicos y expertos en la materia claro que los tienen ¿quiénes son? bueno que cada uno piense lo que quiera esta es la realidad queridos amigos de la ventana esmeralda gracias por haberme escuchado una vez más salud y libertad para todos gracias por haberme escuchado gracias por haberme escuchado